Lo primero que determinaron los investigadores de alias Yoyo es que se hacía pasar como cobrador gota a gota y que debajo del sillón de la motocicleta en la que se movilizaba escondía una granada de fragmentación IM-26. Con estas informaciones, personal adscrito al Escuadro Móvil de Carabineros logró la captura del presunto integrante de la banda criminal Clan Usuga, acusado del delito de porte ilegal de armas de fuego o municiones. El procedimiento fue realizado en la vía hacia el sur del Cesar, en el sector conocido como la Caritama, cuando alias Yoyo se movilizaba en una motocicleta Yamaha FZ color roja en la que escondía el artefacto explosivo. El detenido, identificado como Jordan Camilo Vila Pardo, de 21 años de edad, natural de Carepa, Antioquia y residente en el barrio Bruselas de Ocaña, al parecer pretendía ingresar la granada posiblemente para ejercer actividades ilícitas como extorsionar a comerciantes. Alias Yoyo vendría desde hace algún tiempo intimidando con armas de fuego o materiales bélicos a comerciantes y habitantes de Ocaña y de los municipios de Aguachica y Río de Oro con el fin de recibir dinero a nombre de la banda criminal Clan Usuga, situación que está siendo verificada dentro de las investigaciones que viene realizando por parte de la Policía Nacional.